Amigos, en el béisbol de las grandes ligas, regresa Juan Soto nuevamente a los Yankees de Nueva York e inmediatamente los bombarderos del Bronx están enrachados. Tienen ya dos victorias consecutivas desde que Juan Soto regresó. El fin de semana se perdió la serie completa ante los Dodgers de Los Ángeles. Le hizo falta a su equipo ya que a la verdad que esa alineación de los Yankees parecía la alineación era de los Leones del Escogido aquí. Muy languidecido, un equipo de quinto bate que tenía. Miren señores, el domingo, el quinto bate de los Yankees de Nueva York, cuando fue a batear, estaban pidiendo a Juan Soto. Y gracias a Dios que disparó un cuaderno angular. Y ahí lo animaron nuevamente los fanáticos, pero ahora con el regreso de Juan Soto se ve la diferencia de esa alineación de los Yankees. Y hoy pueden barrer a los Reales de Kansas City, la serie, los Yankees, con el mejor récord de las grandes ligas. Y otro que está súper caliente también de los Yankees de Nueva York es el juez Aaron Johnson. Disparó su cuaderno angular número 25. A la verdad que está, como dicen, modo bestia. Está ahora mismo en el carril de adentro para ganar su segundo MVP en tres años, señores. Fíjense cómo este jugador de los Yankees de Nueva York, que tiene ahora mismo más, casi 120 cuadrangulares en tres temporadas. Y todavía esta temporada ni siquiera va por la mitad. Y ya acumula ese récord de cuadrangulares, casi 120 cuadrangulares en tres temporadas. Recordar que la pasada temporada estuvo limitado por lesión, pero regresó nuevamente. Y siguen las buenas noticias para los Yankees de Nueva York, ya que el dominicano, Jason Domínguez, también terminó su rehabilitación en AAA. En cualquier momento vamos a ver debutando en esta temporada Jason Domínguez, el marciano. Bueno, lo que, como dice la salsa aquella, no hay cama para tanta gente. Y Jason Domínguez tiene que esperar o que seleccione un jugador de los Yankees, o que los Yankees bajen a cualquiera de sus jugadores, a ligas menores. Pero como ellos están jugando de bien, o sea, al parecer el dominicano va a tener que apelar a la suerte y ver qué ocurre con los Yankees de Nueva York y así él pueda subir. Ya hemos visto al juez Aaron Jones jugando en primera base, porque va a haber una rotación. O sea, él va para los jardines, para el centerfield, y entonces ahí veremos a Aaron Jones un día en primera, lo veremos un día designado, lo podremos ver un día en el rightfield, otro día en el leftfield. Pero al muchacho que presentó buenas credenciales a Jason Domínguez la pasada temporada, hay que darle su espacio ahí. Y gracias que los Yankees, verdad, están en un buen momento, no tienen esa presión de estarlo subiendo inmediatamente. Su base de rotación también, Gary Cole, va a necesitar una tercera salida de rehabilitación, ya que está todavía, no ha debutado esta temporada, recordemos que empezó la temporada lesionado, y evitando lo que podría ser una operación, va a necesitar otra salida más de rehabilitación. Los Yankees no están muy apurados, le van a dar todo el tiempo que él necesita para recuperarse, ya que están en primer lugar en su división, tienen el mejor récord de las grandes ligas, o sea que no hay necesidad de estar presionando al muchacho. Apresurando, no, los Yankees están cómodos, los Yankees van bien, van bien. Y están, como tú dices, quemando la liga. Bueno, Joan, tú sabes, hoy tenemos un invitado especial aquí con nosotros, quisiéramos quedarnos aquí hablando más de deporte, darte un poco de cuerda con el tema de Boston. Antes de despedirnos, Pablo, decir que hoy terminó la racha de 17 partidos consecutivos también del Bebo, Fernando Tardis Jr., o sea, fue de 3-0, de 4-0 en el día de hoy. Como dice, todo tiene su final y en esa racha de 17 partidos, él batiendo de aquí, acumuló buenos números con 400, tenía porcentajes de envasarse en 400, lo tenía. Y qué bueno, aumentó su promedio en 2-80. Con San Diego que no va por parte, con San Diego que no va por parte, pero aquí tenemos ya lo que, señores, desde anoche ya se vieron los comentarios de que esa sección va a ser un toque de queda por aquí, por la agenda oriental de la noche, la sección deportiva de Joan Polanco Polanquito, a ver qué nos trae hoy, Soto sigue matando, Aaron Jones sigue matando, mañana tenemos NBA. Hay muchos que nos preguntan. Yo te voy a pedir ese, Sergio Mavri. No, no, el hombre se declaró anti-Holeful ayer. ¿Cómo? Fue un odio terrible, una cosa visceral. Él era lo que estaba propagando el memory de Pedro Santana. Radical, radical. Yo hago eso al hombre. Deportes, ¿qué tenemos en la tarde de hoy? Sí, buenas noches en la noche. Agenda oriental en la noche. Buenas noches, Pablo y el ingeniero Neco. Muy buenas noches, hermano. Mira, tú sabes por qué fue que me declaré en el día de ayer, no anti-Holeful, anti-Boston. Un abuso de tu padre. Porque yo soy leikeriano. Están en parte, están en parte, 17 coronas. Y no tiene que ver nada con eso. No, no, pero que haga su diligencia. Yo no estoy en contra de que él gane. Lo dije que si gana y que está mal, pero... Usted está yendo como los... No, no. Pero si gana. Si gana, pero es algo que es de corazón. O sea, yo soy leikeriano. Ningún leikeriano va a querer que oportuno. No, es cierto. Entonces, vamos a los deportes, señora Deportiva. Hoy no vamos a hablar de dominicano, ni vamos a hablar de cómo le ha ido tan bien a nuestro muchacho en las Grandes Ligas, sino vamos a hablar de un nuevo escándalo que hay en las Grandes Ligas. Y no son los esteroides. No me digas que hay más aportadores ahora, ¿eh? Bueno, tú estás hueliendo donde guisan. La oficina del comisionado de las Grandes Ligas expulsó al jugador venezolano, tu cupita José Marcano, de por vida, lo expulsó de la Grandes Ligas por apostar. Óyeme, hay que ser, o sea, como dicen, guapo, para tú apostar en un deporte en el cual tú juegas y en el cual tú te beneficias. Yo no entiendo. En verdad no lo entiendo. Y sabiendo la sanción, o sea, por más que tú puedas ganar una apuesta, lo que tú puedes perder, ya que estamos hablando de apuestas, es lo que tú puedes perder apostando al mismo deporte que tú estás jugando, hermano. Incluso cuando viene a ver a tal equipo y nadie sabe si en contra, que un día tú dijiste que tuviste gripe, y habrá que ver si ese día tú jugaste en contra. Vamos a ver los detalles, ingeniero. Mira, se convierte tu cupita en el primer jugador desde el 1924, en ser expulsado de la Grandes Ligas. Este muchacho solamente apostó, óigame, 150 mil dólares. Apostó. Entre esos 150 mil dólares, hizo 387 apuestas. Lo bueno es... Apoteca el promedio de 500 dólares. Lo bueno es que dentro de esto, se puede decir que hay algo bueno, fue que no arrastró a ninguno de sus compañeros, que solamente lo hizo él. O sea, que no hay ninguna estructura detrás de esto. Y hay que decir algo, si algo tiene esa oficina del comisionado de la Grandes Ligas, que la lidera el comisionado Ron Manfred, es que estricto. O sea, y una oficina que siempre está detrás de lo hetero. O sea, detrás de cualquier tipo de mafia que pueda haber en la Grandes Ligas, ahí está Ron Manfred. También recordar, señores, las apuestas le costó nada más y nada menos que al rey de los gis de la Grandes Ligas, Pete Rowe, su entrada al Salón de la Fama, que hoy día está desterrado de la Grandes Ligas. Desterrado que un hombre que dio cuatro mil y pico de hit, toda una sensación, siendo manager de los rojos de Cincinnati, se le encontró que apostaba a su equipo en contra. Que ponía lanzadores, o sacaba lanzadores, para su propio beneficio, y para el beneficio de los apostadores también, hay que recordar que todas las ligas profesionales tienen acuerdo con casa de apuestas. De hace unos tres años para acá, pero eso no exime, o sea, y tampoco le da la facultad a los jugadores de que ellos puedan apostar a ningún deporte. Ni el que ellos juegan, ni el de ninguna otra liga profesional, ya que están penalizados, porque son jugadores profesionales, o sea, son jugadores que juegan en una liga, y que mucho o poco pueden incidir en un resultado, y si tú como marca, o sea, como Grandes Ligas, haz un acuerdo con el ingeniero Neco de que como casa de apuestas, ¿verdad? Y hacemos un acuerdo que tú me vas a pagar a mí un porcentaje de las apuestas que te hagan a ti, cómo yo voy a tener mis propios jugadores que puedan influir negativamente hacia ti, O Polanquito, ¿no le pasó después, o casi en su retiro, algo similar a A-Roll, a Alex Rodríguez, no por apostar en béisbol, pero por apostar en casino, ¿no fue una situación más o menos similar? No se puede comparar, ¿por qué? Porque en eso, en la apuesta de casino, o sea, no están, no son ligados, no están contemplando, igual Michael Jordan también, en su momento, no es en deportes, o sea, no puede apostar en ningún otro deporte. Exactamente, en ningún otro deporte, y donde se le acusaba a ellos, no era que ellos iban a casino, o sea, y apostaban, sino era entre amigos, ¿verdad? Se les iba la mano. Un grupo de amigos, empezaban a apostar, que tanto son apuestas, recordemos que esas apuestas también de casino, pagan impuestos en los Estados Unidos, o sea, tú no puedes ir clandestinamente, de que almar una mesa de póker ahí, y que me gané dos millones de dólares, o que me gané una casa, o que me gané un Ferrari, o sea, todo eso está regulado en las grandes ligas, y en los deportes, ligas profesionales, y está penalizado, como dije. ¿Cuántos son? ¿Es uno solo? Porque me dicen que hay varios. Vamos, eso fue lo que dijo. hay, hay. Quizá él no, él no delató a nadie, pero sí estuve leyendo de que toda, el comisionado la estaba investigando. Hay cuatro jugadores de ligas menores, que fueron suspendidos, entre ellos un dominicano. Señores, da lástima, porque José Rodríguez, infielder de los filas de Filadelfia, fue atrapado en eso también. Que tú desde la liga menores, empiezas ya a dañarte tu carrera. En grandes ligas hay algo que te tachan. Esteroides. Y las apuestas. Y las apuestas. Ese muchacho ya, si apotó hasta una tapita de que, porque hay que ver si estos muchachos son ludópatas. Y la ludopatía. Sí, porque cuando viene con una mentalidad de atista, un tío le gustaba un palero. Hay que ver, o sea, jugando su jugadita de bancas, hay que ver, o las apuestas también. O los apuestas tienen una estructura detrás, que te dicen, ¿cuánto tú ganas en grande liga? 700 mil dólares. No, 750 mil dólares. Que hay alguien calentando. Te jugo a las 400 mil, para que tú me influyes. Oye, te están dando la mitad de lo que tú estás ganando en una temporada, por tu influir en un juego. Y después te dicen, te jugó a un millón. Así es. Porque hay que ir viendo, que está también, detrás de esa estructura, porque no es que él jugó, es que solamente, él sabe que jugó 150 mil dólares, pero hay que ver, la estructura que él tiene. Él jugó a través de él. Los quienes, jugaron detrás de él. Sí, son dos negocios para él solo. Hay que ver eso. Es como el boceo, cuando muchos boceadores se dejaban noquear, para ganar dinero. Y sí, no me extraña, de que haya estructura, porque fíjate que en el caso del, traductor de otario, ni siquiera era una casa a la puesta de las conocidas, era de esos, como dice, como un pusher, pero desde, de la puerta, aguantadores, se llama. Aguantadores, aguantadores, cuándo tú tienes que estar puesta, vende boca, cuándo tú tienes que estar, no te preocupes, miren señores, tenemos que saludar, por aquí está en sintonía, Luis Gómez, el ingeniero, el Luis Montero, dice que hay que hablar de energía, usted está invitado, para que venga a hablar de energía, Valentín de la Cruz Enríquez, también está en sintonía, en Manuela Costa, así que saludos para todos ellos, que nos están viendo, a través de las distintas plataformas, de agenda oriental, en la noche, Polanquizo, ¿qué más tenemos? Para ir cerrando ya, con este caso, porque es un caso que, tenía 100 años señores, que no pasaba en grandes ligas, y recordar, en el 1919, en la serie mundial, entre los medias blancas de Chicago, y los rojos de Cincinnati, ahí también hubo otro caso, donde jugadores, de los medias blancas de Chicago, entre ellos, Joe, el descalzo Jackson, que fue expulsado también, vendieron los partidos, o vamos a decir, la serie mundial, a unos apostadores, y ahí es que ellos, toman el mote, de los medias negras, o sea, esa generación, tomó el mote, de los medias negras de Chicago, eran los medias negras, no medias blancas, no, eran los medias negras, y entonces, por esa situación, le cambiaron el nombre, a los medias blancas, a los medias blancas, de Chicago, otro deporte también, porque no tan solamente, la MLB, está permeada, por ese tipo de cosas, también el jugador de la NBA, John Typh Porter, esta misma temporada, que todavía no ha pasado, porque yo no creo que, vamos para la final del jueves, también, fue suspendido, de por vida, por ser expulsado, por apostó, sí, hay que ver, señor, es que una estructura, que tú tienes, como tú dices, tú debaratado, eso es más delicado, es que ingeniero, cuando fuera vea, ya esta amenaza de muerte, de que comprometete con eso, hay historias de gobernación, hay situaciones, ya son, son más difíciles, pero, lo que dije, hay que ver, la estructura, que hay detrás, porque, cuando, a ti te están ofreciendo, un dinero, o que dicen, que tú aportaste, equicantidad, eso es lo que tú puedes aportar, tú puedes hacer apuestas mínimas, para no ir, haciendo, verdad, ruido, pero, ¿cuánto puede aportar el ingeniero? Millones, ¿cuánto puede decirle, vamos a aportar, son millones, o sea, y le dan, como dicen, la misma madre, a la banca de apuestas, entonces, hay que ver esas estructuras, también, en la NFL, también, que son crímenes federales, federales, exactamente, es fraude, es un fraude, es un fraude, que tú estás haciendo, también, en la NFL, Isaac Roger, y el Roger Barry, también, fueron suspender, fueron más, un poquito más benévolos, el comisionado, del NFL, solamente, los suspendió, por esa temporada, y, recordé, y decir, a mis amigos, que, en la MLB, en el reglamento 21, dice, que si usted está, en el roster de 40, no puede apostar, o sea, está prohibido apostar, por eso, que ustedes ven, que, en la, como dije ahorita, que cuatro jugadores, de liga menores, que fueron solamente, suspendidos, son más benévolos, porque no están, dentro del roster, o sea, son jugadores, que están, en los circuitos minoritarios, de las organizaciones, pero no están, no están protegidos, como se le dice, porque un jugador de 40, está protegido, cobro un salario, lo único, es que, no está todavía, en las grandes ligas, pero ahorita, quedan manchados, esos muchachos, ya, 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 señores, lo que, lástima, en el que hay dos latinos, envueltos entre ellos, un dominicano, o sea, que ya, se está manchando, su carrera, señores, miren, el mejor sistema, de pensiones, sabe quién lo tiene, las grandes ligas, las grandes ligas, las grandes ligas, que tiene el mejor sistema de pensión, y como es que este muchacho, solamente tenía, un año, 1.4, ¿qué edad tiene? Es joven, 25 y pico de años, tenía un solamente, un año, y casi un año y medio, de servicio, en las grandes ligas, cuando tú llegas, a 10 años, o no, ya, de que tú pisas a grandes ligas, y tú juegas un juego, ya tú estás, ya tú tienes una pensión, que sea mínima, pero garantizado, ya tú tienes una pensión, ya en las grandes ligas, y este muchacho, si alcanzaba, los 10 años, que es difícil, le salió una pensión full, pero no tan solamente eso, señores, él ha puesto 150 mil dólares, no sabemos, porque todavía, eso se está investigando, cuánto le puedo remunerar, si hay una estructura detrás de él, cuánto puede remunerar, pero, imagínate que, el sueldo mínimo, de grandes ligas, son 750 mil dólares, para ellos, no serán muchos, pero, es una gran, es un sueldo de lujo, en los Estados Unidos, y más por una temporada, de seis meses, esperemos que, esto haya solamente, llegado hasta aquí, el comisionado Román Fren, no se detiene, no se para, pero, esto es otro escándalo, que salpica las grandes ligas, y lo penoso es que, entre ellos, está un dominicano, hasta aquí, la deportiva, en Agenda TV, en la noche, nos vemos mañana, y muchas gracias muchachos, bueno, Joan vino picante, con este tema, de las apuestas, en el día de hoy, le agradecemos, su participación, recuerden, que pueden seguir a Joan, también, hace un enfrente con Daniel, Juan, valoraste tu, la escogencia de los Yankees, a ser transferido, en este equipo, además, como lo habido, en tu poco tiempo, ver que es fanático, piensa que tu ya, tienes tanto tiempo, con este equipo, sin embargo, que tiene días, como tu va a disfrutar, como dije anterior, me siento, bien contento, estar aquí, y he tratado, de disfrutar, cada momento, al igual, que lo hice, en los otros equipos, que tuve, después que salí, de los nacionales, me di cuenta, que tu nunca sabes, cuando sería, tu último juego, con un equipo, yo trato de disfrutar, el momento al 100%, al igual, que lo hice con San Diego, nunca supe, que ese fue, mi último partido, con el equipo, pero en realidad, si lo disfruté, y le saqué, el mayor provecho, estar aquí, gracias a Dios, trato de, de poner eso, como ejemplo, de disfrutar, cada día, día tras día, porque tu nunca sabes, cuando, hasta cuando estarás aquí, y si terminarás aquí, o terminarás en otro lugar, pero, lo que me quiero llevar, es la memoria, y los buenos recuerdos, que tuve aquí, para aquel infante, Soto, bienvenido a la ciudad, de Nueva York, si uno ve tu biografía, wow, cuánto has logrado, es como si tuvieras 20 años, en grandes ligas, y mi pregunta, es la siguiente, que te motiva, a salir día a día, al terreno de juego, si miramos atrás, serie mundial, tienes todo, lo que cualquier pelotero, quisiera tener, para mí, lo que me motiva, es, la fanaticada, y ver como, como ellos reaccionan, y como ellos disfrutan, cada momento, que yo he tenido aquí, en la grandes ligas, me siento bien, agradecido, con la fanaticada, de cada sitio que he llegado, porque cada sitio, que he llegado, me han hecho sentir, como en casa, y, y más que, que contento, de que me den el apoyo, y, para mí, eso es una motivación, de darle alegría a ellos, darle mucha felicidad, a todo y cada uno de ellos, para que, también puedan disfrutar conmigo, pusemos al frente, a la izquierda, ¿cómo está ahí? Juan, eh, oye, eh, ayer, oyendo las declaraciones, de Trump, diciendo, cómo vivió, y cómo fue su historia, y el deseo de jugar, para los Yankees, en Nueva York, alguna vez, desde niño, pensaste, pertenecer a la organización, de los Yankees, y si lo hiciste, ya después de haber cruzado, eh, eh, puesto en un informe, de los Yankees, ¿cómo describe, ese primer día? desde pequeño, mi sueño fue jugar béisbol, eh, no profesionalmente, siempre fue, porque tuve mucho amor al pueblo, y siempre me encantó el lugar del juego, si no, ¿sabes? siempre fui fanático de jugadores, claro está, eh, jugadores como Mane Ramírez, Provisión Cano, eh, y un sinnúmero de jugadores, Alejo Rodríguez, Terelliste, David Ortiz, muchísimos jugadores, siempre fui fanático de jugadores, en realidad nunca fui fanático de, de algún equipo, pero claro está así, siempre, siempre quise ser un pelotero profesional, eso, mi mente siempre fue, tratar de lograr la meta, y, y tratar de disfrutarlo al 100%, con quien sea que me toque. Pasamos al frente con Nico Omos. Juan, grandes expectativas rodean tu nombre, muchas personas esperan mucho de ti, al igual que el equipo y todo Nueva York, pero tú, ¿qué pasa por tu mente? ¿Cuáles son esas expectativas que a nivel personal, te gustaría lograr? Para mí, las expectativas que quisiera lograr, como, como lo dije anteriormente, sería lograr un campeonato, eh, para mí, lograr un campeonato es lo más grande que, que un pelotero puede tener, eh, ha habido cientos y cientos de jugadores que han pasado por la liga, y no han podido lograr ganar un campeonato, gracias a Dios, yo pude lograr ganar uno, pero siempre, vengo con la misma hambre, y la misma ansia, de poder, de querer ganar otro, porque, de verdad que, cuando tú, tienes esa probadita, de, de ganar un campeonato, la primera vez, siempre se te queda, esa, esa misma ansia, ese mismo, esa misma hambre, de querer seguir ganando. Pasamos a la izquierda con John. Juan, ya hablaste de lo que significa para ti, ser un Yankee, pero ser una estrella, aquí en la ciudad de Nueva York, con el equipo de los Yankees, donde, la ciudad de Nueva York, donde más dominicanos hay, fuera de la República Dominicana, ¿qué significado tiene para ti, ser un líder, para toda esa comunidad dominicana, y cuál es la diferencia, de ser una estrella con los Yankees, a serlo con los otros equipos que tuviste? Yo creo que, ser un modelo así, a seguir, para una comunidad dominicana, para mí es un orgullo, y, y, gracias a Dios, eso significa que, he hecho las cosas bien, desde el día uno, me siento contento, con el apoyo que me ha dado, la comunidad dominicana, no solo cuando estoy aquí, en Nueva York, sino también cuando estuve con los nacionales, cuando estuve, en San Diego, fue, una bonita experiencia, con los dominicanos, cuando estuve en el Clásico Mundial, también, para mí, es más que un orgullo, ser un modelo a seguir, para ellos, y, y poder darle, el mismo apoyo para atrás, y, y mucho más, y, a la otra pregunta, yo creo que, que para mí es lo mismo, ¿sabes? Siempre, la fanaticada ha estado ahí, me siento bien contento, con lo que los dominicanos, el apoyo que me han dado. Excelente, y podemos pasar al frente, con el caballero, a la derecha. Gracias, muchas, Juan, a tu edad, tu madurez, ¿cuál ha sido la clave, para ese manejo, tan inmaculado, que se ha visto de ti? Y si podía darle un mensaje, a esa juventud, que viene subiendo, que viene detrás de ti, ¿cuál sería? Yo creo que, mi padre y mi madre, han hecho un tremendo trabajo, gracias a Dios, ellos han estado ahí, día tras día, conmigo, y, han hecho el hombre, quien soy hoy día, eso, le agradezco mucho a ellos, y también, manteniendo humilde, ¿sabes? Siempre sabiendo, de dónde vengo, y de dónde soy, eso yo creo, que es lo que me ha, me ha ayudado también, a madurar un poquito más, y saber cómo hacer las cosas, cuando estoy, y no estoy alrededor, de personas, yo creo que eso, para mí, lo más importante. Pasemos hacia el fondo, atrás, Gabriel Balcácer, Andal América, bienvenido Juan, a nombre de, de toda esta comunidad, estos cronistas deportivos, estamos felices de tenerte acá, qué gusto, que hoy, estés compartiendo con nosotros, mi pregunta es, es directa, sabemos que los peloteros, se preparan día a día, para jugar juego a juego, una meta que tú tengas, específicamente, tú como peloteo, sabemos que quiere robar bases, que quiere llegar a bases, que quiere conectar cuadrangulares, pero en qué te enfocas tú, principalmente, día a día, para poner esos números, pero que tú trabajas más. Yo diría que, lo que yo trabajo más ahora mismo, es mi defensa, una de las cosas que me ha enfocado, mucho más en esta temporada muerta, en mejorar mi defensa, y tener, mejor resultado en la defensa, gracias a Dios, he podido tener un buen comienzo, con mi defensa, he hecho buenas jugadas, y me he movido muy bien, yo creo que el trabajo que hice, está dando frutos y resultados, pero, eso es lo que principalmente, ahora mismo, yo me enfoco más, tratar de ayudar a mi defensa, porque, como se dice por ahí, al final del día, ofensiva gana juego, pero la defensa gana campeonatos, para mí, es una parte importante, para la muerte, gracias. Solo nos queda un tiempo, para dos preguntas más, vamos a pasar con Marisis, y aquí con Martín. Juan, quisiera que hablaras un poco, de cómo es tu preparación, en la parte mental, porque en los físicos, sabemos que, lo que hacen todos los días, pero cómo preparas la mente, para tener precisamente, ese mindset ganador. Para mí, yo cada vez que llego al terreno, siempre trato de venir con una sonrisa, y siempre estar positivo, eso es lo principal para mí, traer buena vibra al equipo, y, y, tratar de ayudar lo más que pueda, así mismo como tú dices, al final, el físico, sí, es una gran parte, pero, yo creo que la mente, algo bien, es la mayor parte, de que tú necesitas poner, porque sin tu mente, tu cuerpo no trabaja igual, y yo creo que, para mí, tener una buena vibra, tener un buen ambiente ahí adentro, hablar, chachar con los muchachos, es lo principal, para, para, para poderme preparar, para el partido, y ya, cuando vamos al juego, siempre, es bueno, obviamente, escuchando música, charlando, bailando, todo, también, todo lo que tú puedas tener, para, para traer positivo, al, al, al terreno de juego, yo creo que eso es lo que hacemos, para, para poder ir, lo más preparado posible. Excelente, una última pregunta, para ti, Juan, para ti, cuál ha sido más sensacional, el primer día, por ejemplo, que tuviste, inaugurar, en Washington, el primer día, que tuviste inaugurar, en San Diego, y en el día de ayer, aquí en Nueva York. ¿Cómo, me puede repetir, la pregunta? ¿Cuál ha sido más sensacional, para ti? Ese primer día, inaugurado, que tuviste, por primera vez, en Washington, con los nacionales, el primero, que tuviste, con los padres de San Diego, y ahora, aquí, en Nueva York, con los Yankees de Nueva York. yo creo que, que los tres, tienen, un espacio, en mi corazón, me siento bien contento, con la fanaticada, como se han demostrado, al final del día, siempre, tu primer día, en la Grandes Ligas, siempre será inigualable, siempre será, inolvidable, si tú le preguntas, a cada jugador, que ha jugado, en la Grandes Ligas, yo creo que, su primer día, en la Grandes Ligas, yo creo que, nunca lo olvidará, al igual que para mí, nunca olvidaré, mi primer día, en la Grandes Ligas, ni mi primer día, en San Diego, ni mi primer día, en Nueva York, yo creo que, han sido, los tres, han sido, tremendo momento, para mí, yo también, gran ojo, porque son momentos, que en realidad, no, son inigualables, y, y yo creo que, de los tres, los tres, han sido, número uno, y siempre será, el número uno, en mi mente, y en mi carrera, de los mejores momentos, que he tenido, y yo creo que, no tengo, ninguno, como favorito, pero, siempre, cada uno de ellos, serán, los tres juntos, uno, de los momentos, más favoritos, míos de mi carrera. Wow, eh, gracias Juan, gracias por, compartir con nosotros, un momento, eh, entendiendo que el día tuyo, eh, un día ocupado, ¿sabes? y, eh, hay que hacer muchas cosas, para prepararse, y, 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 de, de un nuevo entrenero, eh, gracias. ¡Bien! ¡Gracias! ¡Gracias!